Estrella eligió al hombre equivocado. Si quieres a este trabajo, te puedes dar esos lujitos. Y su decisión pondrá en peligro a su familia. Te doy exactamente media hora, tu cabeza, por la de tus hijos. ¡Esto es tu viernes malditos! Estrella Almada, en la última película del gran Don Mario Almada. Un corrido de Beto Moreno. Decisiones mortales. Viernes 20 de diciembre, 9 PM México, 12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!